Bien, vamos a ver ahora cómo personalizar la pequeña infografía de la previa. Vamos a empezar introduciendo los escudos de los dos equipos que se enfrentarán en este partido. Con el puntero negro seleccionamos una caja y, muy importante, vamos a quitarle el color de relleno. De este color cyan le vamos a poner relleno ninguno. Y ahora le vamos a decir archivo, colocar y de nuevo en esa carpeta en la que hemos preparado todo el material para nuestras maquetaciones, pues yo debo tener por aquí el escudo del Atlético y el escudo del Betis. Le digo Abril. Fijaros, de nuevo el escudo que me he descargado de Internet es inmenso. Bueno, lo selecciono. Ya veo por ahí las guías, pero tengo que alejarme con la lupa de nuevo. Y ahora puntero blanco, shift, y desde una esquina reducimos. Y puntero blanco, shift, y desde otra esquina reducimos. Hay que seguir reduciendo, hay que seguir reduciendo hasta que entre perfectamente dentro de la caja prevista para el mismo. Ahora vamos a hacer lo mismo, elijo el puntero negro, selecciono la caja, le quito el relleno, pongo ninguno, y coloco el escudo del Betis. El escudo del Betis es mucho más pequeñito, fijaros. Selecciono con el puntero blanco y reduzco de tamaño hasta encajar perfectamente en la caja. Aquí estaría. Muy bien, lo siguiente es personalizar textos del mismo modo que hemos hecho en el resto de la página. Podemos ir seleccionando, os recomiendo que vayáis pieza por pieza. Fijaros, esto está en negrita, esto está en normal, pero siempre la fuente que se está utilizando en toda la infografía es la media pro condensada o condensada negrita. Aquí igual. Mirad, si por ejemplo, el banquillo, o más que el banquillo, las bajas, tuviesen que ocupar más de dos líneas de texto, lo podemos hacer. Por ejemplo, voy a añadir otro jugador. Ya sabéis que me aparecerá ese cuadradito rojo que indica que esa caja tiene un desbordamiento de texto, pero yo ahora con el puntero negro puedo aumentar el tamaño de la caja hacia abajo y hacia arriba. Hasta que, bueno, pues consiga que aparezca. También puedo mover la caja arrastrándola. Lo que ocurre es que entonces tengo este filete que no está unido al texto que moveré manualmente Y este otro filete que tampoco está unido al texto que moveré también manualmente En la derecha igual Y ahora vamos a la plantilla del campo En la distribución de los jugadores es lo mismo Selecciono el texto y lo sustituyo Pero para la ubicación de los jugadores, mirad Hay un grupo, cada jugador es un grupo formado por el círculo con el número dentro y el texto No desagrupéis, os recomiendo que seleccionéis la herramienta texto Hagáis doble clic en el número, lo sustituyáis Y doble clic en el texto y también lo sustituyáis Así, para todos será lo más sencillo Con esto habríais dado por terminada vuestra previa Y la mejor manera de entregarla es a través de archivo Valores de Adobe PDF Tamaño de archivo más pequeño Lo que vais a hacer va a ser exportarla a PDF Y la vais a exportar a PDF con un tamaño de archivo pequeño No sería válido para imprimir, lógicamente Elegís un destino, le ponemos previa y vuestro nombre Guardáis Y en la ventana de exportación Le vais a decir la página que queréis exportar En este caso, mirad, es la página 2 Pues aquí en rango escribo 2 Exportamos A este aviso si os aparece le decís ok Y mirad En el escritorio Dentro de Supongo que aquí Tengo, bueno, en el lugar en el que yo he decidido Tengo el PDF Con Mi trabajo Listo para subir Al campus virtual Si queréis también guardar vuestro Trabajo completo en InDesign Pues le decís archivo Guardar Y directamente Se reescribe Muy bien Espero que Os sirva de ayuda Este pequeño vídeo Nos vemos en el siguiente Sobre la crónica Muchas gracias Gracias Gracias